Pero mi cara está lista, ya puedo subirla y voy a subirla Y cuando vaya a la luz se ayer rápida, solta de roma a temblor La luz se ayer rápida, solta de roma a temblor La luz se ayer rápida, solta de roma a temblor La luz se ayer rápida, solta de roma a temblor